Los Ángeles existen. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Este hombre dice que estadísticamente es la única explicación posible en la medida de que siempre en accidentes trágicos hay sobrevivientes que claramente no corresponden al lugar de los hechos. O sea, aquí donde debieron haber morido, debieron haber muerto todos, hay personas que no les pasa absolutamente nada. Entonces, medio gratuito, ahí está la conclusión. Pero dice, eso no es nada. Dice que hay una tendencia en personas que se repite a lo largo de la vida, que por ejemplo, minutos antes, les sucede un imprevisto que teniendo los pasajes en la mano, no sube al avión que se cae, no alcanza a tomar el tren que finalmente se descarrila. Bueno, el tipo que si bien parece esto así como tirado absolutamente a la cochihuahua, supuestamente este hombre hizo curvas estadísticas, me lo metió a estos computadores y dijo que en personas que había tendencia al respecto y que claramente tenían, ¿cómo decirlo?, una especie de carácter benigno, personas buenas, generosas, pareciera que todo a su alrededor funciona mejor. Algunos dirán karma, otras religiones dirán claramente, o ciencias que es producto obviamente de que cosechan lo que siembra. Sin embargo, la conclusión de este soviético es que todo se debe respecto a la presencia de los ángeles. Hay que entender que varias ramas de la religión cristiana y otras por ahí afirman, aseguran, sobre todo después del concilio de Constantino, donde de alguna manera se determinó cuáles eran los libros que componían la Biblia, tal cual la conocemos, ellos dijeron, los ángeles existen. Los ángeles debieran ser representados así a partir de la pintura, por decir, con alas, con unas túnicas, así como con una en agua, ponte tú, no debieran tener sexo y están divididos por categorías, los hay guardianes, los hay guerreros, en fin. Pero cada persona, cada ser humano, le debiera corresponder, a lo largo de toda su vida, un ángel. Y un ángel que sirve para guiar, para proteger y de alguna manera, para guiar los pasos para que esa persona cumpla con su destino. Ahora, fíjate, hay otras religiones que dicen que los ángeles claramente existen y que algunos lo pueden ver, y que son dos, que separan, ¿habéis visto que los dibujos animados los representan como parados en los hombres, en los hombres de las personas? Y dicen que, eso sí, a diferencia de los monitos animados, no es que hay uno bueno que le está diciendo así como, oye, no, no robe eso, yo no trago la puta, que nadie te está mirando. No, supuestamente, uno anotaría todos los actos buenos, solamente va registrando todas las cosas buenas, buenos pensamientos, buenos actos, y el otro llevaría un registro y un catastro de todas aquellas salidas del camino de la justicia y la verdad de parte de la persona. Después los dos ángeles entregan ese informe a la hora de la muerte, y ahí se hace un balance y dicen, usted se aparría o se va para abajo, señor, o le espera una linda visita al purgatorio, hasta que purgue y se limpie, digamos, de todos los males. ¿Pero qué serían, Salfa, extraterrestres, personas que se fueron al cielo o qué? Mira, supuestamente los ángeles, entendiéndolos como tales, o sea, que no son nombres dados a ángeles, como en ese caso que son Anunaki, son ángeles sumerios, ¿te das cuenta? Te apreço que tú decís de los que vienen de la estrella, Anunaki, pollo, traducido en sumerio, significa los que vienen desde arriba, los que caminan en la estrella. Bueno, los ángeles, entendidos así, en el término purista del asunto, son criaturas que de alguna manera acompañaban a Dios posterior a la creación, cuando él estaba solo, ¿cierto? Cuando era el verbo, y ya antes de crear la tierra, y antes de dividir el cielo del suelo y todo lo demás, él estaba rodeado de ángeles, que tenían un sentido de protección, eso vino después, luego que se dividieron, luego que Lucifer, Satán quiso de alguna manera tener algún tipo de gobierno paralelo, al igual que Dios, contaba con ejércitos. Los arcángeles son guerreros, como Miguel, por ejemplo, donde curiosamente... Pero esto es antes que crear el mundo, antes que crear el mundo. ¿No podrían ser hombres al lado? No, de hecho se supone que la Biblia habla de los himes, y habla de un verbo, dicen, creamos, creemos, bueno, a ver, creamos, a ver, o vamos a crear, digamos, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. O sea, siempre ha llamado la atención a la gente que hace estudios bíblicos, que por qué está hablando en plural. Si era un puro Dios, ¿con quién está conversando? O sea, ¿a quién se refiere como hagamos al hombre como nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Algunos dicen que se refiere a la Santa Trinidad, otros que claramente se refiere al grupo de ángeles que estarían representando por estas criaturas divinas. Bueno, ahora cuál es el problema, que los ángeles, siendo criaturas divinas, ultrapoderosas, supuestamente algunos se dividieron porque no querían servir al hombre, porque decían, ¿por qué si nosotros somos mejores? Tenemos cualidades, digamos, de carácter así milagroso, porque tenemos que cuidar a estas criaturas que son ingratas, son prácticamente animales, son monos sin pelo, que no entienden por qué están acá. Y ahí se dividieron, ahí quedó la escoba. ¿Te das cuenta? Y por eso hubo esa gran guerra en el cielo. Pero el cuento es que todos tendríamos un ángel de la guarda o algún tipo de criatura divina que vela por nosotros. Continuamos con el tema de los ángeles, porque estamos hablando de esto porque fíjense que un soviético llegó a la conclusión después de años de estudio y haciendo un serio seguimiento a través de datos estadísticos, cierta correspondencia con carácter de personas y ciertos, ¿cómo decirlo?, contextos que rodean a ciertas personas que especialmente, no solamente creen en los ángeles, sino que además llevan una vida pulcra, digna, digamos, a seguir, dicen que son protegidos más que el resto de las personas y todo se les da a la hora de evitarles el peligro. Hay videos, sí señor, fíjense que precisamente en un retiro espiritual en Chile, en una fogata, todos los comensales que estaban ahí luego de ver el video, dijeron, amigos míos, esta fue una prueba de claramente de exaltación y aprobación desde los cielos. un ángel nos visitó esa noche. Vamos a ver este video, por favor. Con audio, dime atención, Ahora observe el siguiente video, captado en una fogata durante un retiro espiritual en Chile, mientras se escuchaban las alabanzas de los asistentes. Ponga atención y observe cómo algo parecido a una persona transparente con alas se mueve alrededor del fuego. sorprendente, ¿no lo cree? Fíjate que, si bien mucho más famoso en el extranjero este video sucedió acá en nuestro país, hay quienes dicen, eso lo que está sucediendo ahí es el reflejo de la cámara que le devuelve parte, obviamente, de la luz del fuego. Sin embargo, los compadres que estaban ahí, todos los comensales, decían, no lo vio solamente la cámara, vale decir, no era un mero reflejo del lente, todos los que estábamos ahí también lo vimos, y era casi como celebrando junto a nosotros, como completando la ronda, un ángel del cielo vino a vernos. Se ve otro ángel en la Meca. Fíjense que el Corán está repletado de presencias de ángeles, fíjense. Incluso, hace un tiempo, el Pollo había mencionado sobre el famoso libro de los rollos del mar muerto, el Qumran, ¿cierto? Pues fíjense que ahí están los grandes protagonistas, estos son como partes que les faltarían a la Biblia, por así decirlo. Son puros ángeles, como en la serie Evangelion. Pues bien, esta vez en la Meca se vio un ángel. Por favor, es que os guste, mire. Desciende del cielo, supuestamente eso, respondiendo a los cánticos celestiales de carácter religioso que las personas llevan a cabo en este rito de religión. Lo deja de llamar la atención, es que siendo que la cámara está quieta, generalmente, los reflejos de las cámaras suelen acompañar el movimiento hostil de la misma. sin embargo, esto tiene un movimiento independiente del resto de las otras y se ve al comienzo dos y después solo una de ellas desciende. Ellos estaban rezando a los ángeles en ese momento. Están cantando así como ciertos versos religiosos cantados del corano al parecer. Y los ángeles bajaron así como lo están haciendo bien, chiquillos, sigan así. Atención con el que viene ahora porque es historia común dentro de mi grupo de amigos que tengo que ser médico hablando de estos temas. Dicen que es curioso, dicen que no saben si es un efecto producto precisamente de enfermedades mortales donde el cerebro comienza a catillar unos sistemas de defensa pero dicen que muchos enfermos terminales en los hospitales y en las clínicas ven ángeles que vienen a su rescate y lo acompañan en sus últimos minutos. Pero esta vez lo vio una cámara fíjense que supuestamente una niñita con una enfermedad muy grave y que la madre dicen que también vio el video y que luego tuvo una recuperación milagrosa. A ver, esto fue noticia en todo el mundo porque los médicos decían te pasaste. O sea, ella que tenía una serie de problemas Ay, se mejoró después. Sí, al nacer. No, no, salió, estaba en suceso y comenzó a mejorarse y hoy día vive tranquilita en su casa. Claramente una presencia media translúcida camina por el pasillo y aparece pocos metros antes de la puerta de la habitación donde está esta niñita y se mete. Mira, ahí está la cámara. Mira, y claramente se alcanza a ver por un instante lo que parece ser una cabeza, unos hombros y unos brazos y algo que se desplaza como por lo que podían ser los pies entra a la habitación comienzan a sonar los sensores, ¿cierto? Que la tenían a la niñita para ver si había algún cambio en el ritmo cardíaco, en fin, y van a ver y de repente está con todo suelto y la niñita comenzó a mejorarse y ahora está en su casa. A las horas después, mira, estaba desahuciada, estaban todos los parientes ahí y en el video, mira, y se ven como las alas, ¿te das cuenta, no? Es como una, mira, mira, se puede congelar, señor director, mira, el primer frame pareciera, visto de frente, es como una cabeza y como los hombros levantados que son como las clásicas alas, ¿te das cuenta? Sí. Ahí se ve como un poquito más, que no son tres cabezas sino que la cabeza en el medio y el otro es como las alas y en la otra parte se ven un poquito más las piernas. Bueno, fíjense que también en Rusia, ¿ah? Hay ángeles malos también. Es un demonio, los ángeles malos es un demonio, un ángel caído es un demonio. Sí. Bueno, este niñito en Kazajstán supuestamente dice que él lo visitaba frecuentemente un ángel y esta vez seguro de la firmada me vino a buscar deseo eso, ¿un pastor? ¿Se murió? ¿Se murió? No. Ay, qué bueno. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Díganme ustedes. Es tremendamente extraño. A todo esto no es el sol. Qué raro. Claro, no es fuego y eso surge, baja una y otra vez y nos va acompañando, nos va a la par con los movimientos de la cámara que en un rato como vimos tenía un movimiento lateral y esto sin embargo subía y bajaba. esa que es la casa y él creía en los ángeles o no. Absolutamente. A pie juntillas. Si uno ve eso podría pensar, no sé, era un pariente que se murió y que lo vino a ver. A ver. Podría pensar y especular respecto a cualquier otra aparición digamos que hemos visto en los casos. Podría ser, sin embargo, mítate que todo fantasma de ser humano muerto, desencarnado nunca tiene características tan luminosas, siempre se ven con un poquito más defectuosa en la imagen. pero esto es como casi como alumbrado así como por el dorado de la divinidad. Claro, ¿por qué no pensar que es vivo, por ejemplo? No, pero la gente... Es medio pituto. Dios es mi copiloto. Mira, mire, cuando se va como que se lleva a alguien, pareciera. Supuestamente era el meniño porque no te lo quería decir. ¿Mugió? Sí, murió. En Israel, Israel, qué lindo es Israel también. Como decía Wendy Zulka, Delfín y la Tigresa del Oriente, también se vio una en que al señor y señores. Mira, poderoso video. Este es un clásico. En el audio original está el éxtasis porque es como una especie, ¿cómo decirlo? Como de usa escolar cuando tú, por lo menos, se siente que van varios niños y eso, hasta ahora, nadie puede decir qué es. La gente empezó a tocar la bocina porque varios empezaron a verlo, sin embargo, no todo. Eso que parece que es como una figura llamiante va en paralelo a ellos y a veces se acerca un poco más, a veces se aleja. Y mire, 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 y ahí se fue para el medio. ¿Sólo que lo están mirando? ¿Cómo grita? Sí, claro, está escaseada, pero es pura... ya digamos, está completamente eufórico ante la presencia de estas criaturas así como que no tiene explosión. Claro, un ángel fulgurante de características de fuego fásbo. Uno de los más famosos a esto al respecto del tema de las ángeles. Y atención, este tiene audio en El Salvador, un verdadero coro de ángeles, sí, señor. Mire, y escuche. La siguiente es una grabación realizada en un templo durante la Sagrada Misa. Ahí se puede escuchar el coro de la iglesia, pero de manera increíble descubrieron que las voces que se escuchan no eran las mismas del coro, pues al analizar la grabación descubrieron que las voces alcanzan notas imposibles de llegar por el ser humano. Además, pareciera que las voces no son interrumpidas. Esto quiere decir que no parecen respirar. La grabación ha sido analizada por expertos en audio y los resultados de su investigación arrojaron que las voces no eran de este mundo, por lo que se cree que fueron los mismos ángeles los que entonaban sus cánticos a Dios. Escuche con atención. Esos eran los ángeles. No era nada reproduciéndose. No era nada. Podía la gente que se estaba presente ahí cantando si le daban esos tonos para poder llevarse. Y el estudio dice que esos tonos no llegan al ser humano y otra de las características que decía es que hay diferencia del ser humano que cuando canta, habla, es un proceso de aire pasando por las cuerdas vocales y que en algún momento tienes que volver a cargarte para seguir hablando. Tienes que respirar y sin embargo eso es un acondisismo. Amigos míos.